Hoy no se ve carreta a lo lejos, hoy no se ve pisada en los caminos, ya no se escuchan los tamborileros, ni plegaria entre los vidos, pero mi voz te sigue pronunciando, mi corazón siempre estará contigo, en Mallorca todo te sigue esperando y las golondrinas en su nido. Ya no se ve baile por Sevillana, ya no se ve jinete y peregrino, no volveré a perder la esperanza y me echaré de nuevo a los caminos. No llevaré repiques de campana y gritaré, vivas de madrugada, te rezaré, salve a mi llegada y esperaré a que ese lunes salga. Preguntarán los lirios a la señora, que ponderán los bueyes y los senderos, se secarán las rojas, las amapolas, esperando a los roberos. ¡Qué triste están las flores de la marisma! ¡Quiero olvidar lo que llevo su frío! ¡Me hizo llorar de rabia esta pena mía! ¡Y este año sin rocío! Ya no se ve baile por Sevillana, ya no se ve jinete y peregrino, no volveré a perder la esperanza y me echaré de nuevo a los caminos. Yo llevaré repiques de campana y gritaré, vivas de madrugada, te rezaré, salve a mi llegada y esperaré a que ese lunes salga. Ya no se ve baile por Sevillana, ya no se ve jinete y peregrino, no volveré a perder la esperanza y me echaré de nuevo a los caminos. Yo llevaré repiques de campana y gritaré, vivas de madrugada, te rezaré, salve a mi llegada y esperaré a que ese lunes salga, ya no se ve baile por Sevillana, ya no se ve jinete y peregrino, no volveré a perder la esperanza y me echaré de nuevo a los caminos.